En este vídeo vamos a analizar las tres veces que Jesús mostró su ego o su lado humano y ojo, esto no es una crítica a Jesús del cual pienso que es un gran maestro de luz pero verlos desde este punto nos hará acercarnos más a él y darnos cuenta que como él dijo todo lo que me ven hacer a mí, ustedes también lo pueden hacer y hasta mejor dejando claro que no estaba apartado de nosotros también hay que hacer énfasis en que al hablar de su ego no estamos diciendo que haya sido una mala persona por favor, no nos malentiendan, sino que queremos hacer un análisis riguroso de algunos pasajes de la Biblia que son para pensar y es por esta razón que hoy les mostraré las tres veces que Jesús mostró su ego la primera vez que Jesús mostró su ego o su lado humano la encontramos en Marcos 11 15 al 18 donde tenemos el relato de cuando Jesús sacó a todos los comerciantes del templo de Jerusalén y lejos de lo que podríamos creer, no los sacó con amor, los sacó a latigazos, a los gritos, liberando a sus animales y maltratando a los comerciantes, de hecho toda la escena es bastante violenta mostrando en este pasaje de la Biblia su aspecto más rebelde contra la tradición religiosa la cual estaba anticuada y corrupta y además eran permisivos con los mercaderes y les dejaban hacer lo que querían en el templo a lo que bueno Jesús mostró un poco de resistencia la segunda vez Jesús mostró su lado humano o su ego fue cuando rechazó ayudar a la hija de una mujer cananea por no ser israelí, lo que hoy llamaríamos xenofobia pero bueno en este pasaje bíblico que encontramos en Mateo 15 25 podemos darnos cuenta que cuando Jesús se está retirando de Tiro y Sidón aparece una mujer cananea entre la multitud la cual le pide a Jesús que le ayude ya que tiene una hija poseída por un demonio dice la Biblia que Jesús no respondió palabra alguna hasta que sus discípulos le pidieron que echaran a esta mujer porque venía atrás de ellos gritando a lo que Jesús se detuvo y le dijo a esta mujer he sido enviado para cuidar de las ovejas perdidas de la casa de Israel esto es tremendo porque quiere decir que no ayudaría a un africano o no ayudaría a un latino o a un asiático quizás es una frase curiosa y para analizar porque lo que está poniendo sobre la balanza es que para ser ayudado necesitas ser perteneciente a una de las casas de Israel pero hay más ya que la respuesta de esta mujer fue señor socorredme a lo que Jesús respondió no está bien quitar el pan de la mesa donde comen tus hijos y darle el pan a los perros es decir si hacemos una analogía simple le está diciendo perros a todos los que no pertenezcan a la casa de Israel pero continuemos con la respuesta de esta mujer que le dijo señor tienes razón pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos a lo que Jesús le respondió grande es tu fe que sea como tú quieres y la niña sanó en ese instante según la Biblia esta historia tuvo un final feliz y quiero aclarar que todo lo que estoy mencionando aquí no me lo estoy sacando de la manga me estoy basando en lo que dice la Biblia y aplicando un poco de análisis objetivo la tercera y última vez que Jesús mostró su ego o su lado humano fue justamente en la crucifixión al estar en la cruz según se cuenta en la Biblia Jesús habría dicho varias frases entre ellas una que se puede atribuir a la agonía y el dolor pero también al sentimiento de abandono por parte de su Padre Celestial de esto nos damos cuenta cuando dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? haciendo clara referencia a que sentía en ese momento que el Dios Padre se había olvidado de él y de su misión entonces Jesús tenía ego tenía un lado humano al decir que tenía ego no estoy diciendo que haya sido malo como ya había mencionado simplemente se resaltan los aspectos humanos y terrenales que podía tener como todo ser humano y que seguramente trabajaba en ellos como todo ser humano solo que él, a diferencia de nosotros alcanzó cimas de la conciencia que a nosotros aún nos faltan transitar pero nada, estas fueron las tres veces que Jesús mostró su ego o su lado humano hasta acá ha llegado el video de hoy recuerda darle like suscribirte al canal y dejar tu comentario ahí las estaré leyendo chau chau